En este video les voy a enseñar como aplicar yeso a un canvas. Vas a necesitar el canvas, una brocha para aplicar yeso, en este caso esta es de 1.5 pulgadas, un paño, un envase con agua y el yeso. Entonces simplemente vas a colocar tu canvas sobre algo que cubra la superficie o el área de trabajo para no dañarla. Vas a mojar tu brocha en agua para que no absorba tanto yeso, remueves el exceso de agua, aplicas un poco de yeso sobre tu canvas y simplemente procedes a aplicarlo. Lo puedes aplicar de manera diagonal, horizontal o vertical, en este caso yo lo estoy haciendo de manera diagonal y cuando termines de aplicarlo en la superficie vas a aplicar sobre los bordes. Luego de que hayas terminado de aplicar, puedes esperar una hora que se seque, lijarlo para tener una superficie plana y aplicar otra capa o simplemente con una puede ser suficiente como en el caso de este canvas porque este canvas ya trae tres imprimaciones originales. Por ende no queremos darle muchas capas de yeso porque a más capas de yeso más probabilidades de que tu pintura se creque. Porque en el caso de este yeso puedes utilizar tanto acrílico como óleo para pintar sobre él porque viene para utilizarse con ambos medios. Si quieres, para que tengas más de una camba lista porque este procedimiento pues se tarda 24 horas en secar por completo o el tiempo que lo requiera el yeso que hayas comprado puedes aplicar el yeso sobre más de una camba a la vez como en este caso yo lo voy a hacer. El paño lo vas a tener a la mano por si acaso se te derrama un poco de yeso y pues no queremos, queremos mantener el área de trabajo lo más limpia posible. Si te gusta mucho la textura puedes utilizar una brocha de cerdas un poco más ásperas, si no te gusta de cerdas un poco más lisas o simplemente como ya te dije lijarlo. Si fuese un lienzo que no tuviera ninguna imprimación podrías dar tres capas una vertical, una horizontal y una diagonal como ya te dije no importa en el orden. El yeso te va a ayudar a que tu pintura no se traspase al canvas en el caso del óleo y se desintegre más rápido porque esto pues hace que tu pintura dure más tiempo. Si lo aplicas correctamente porque si lo aplicas muy grueso lo que va a hacer es que se va a craskear y tu pintura se va a dañar. También lo puedes aplicar cuando la tela no está en el marco, esa parte a mí no me gusta, a mí me gusta hacerlo ya después de que está estirado en su marco porque entiendo que cuando tú lo estiras si ya tiene su yeso tiende a craskearse también. Y ya esto está listo, simplemente lo vas a dejar secar por 24 horas o 48 dependiendo de la marca de yeso que hayas comprado en manera flat, en posición flat y siempre vas a procurar lavar tu brocha rápidamente o remojarla en agua para que no se seque porque si el yeso se seca en la brocha entonces la tienes que tirar. Gracias. Gracias. Gracias.